Ya estamos ahora en el estadio monumental con la salida de Colo Colo. Eduardo Ramboa fue el árbitro de este encuentro. Ahí está. Ya no es la terna referida, sino que es la cuarteta referida. Guachipato, Torres y Sierra los Capitanes, y se inicia el partido. Aquí un solo delantero presentó de forma definida Guachipato, Franza Arancibia. Y aquí Espinas el que habilita al Coto Sierra, no alcanza a tocar la pelota con la fuerza suficiente como para vencer a Gatti. José Luis Sierra, Tapia, media vuelta con pierna izquierda, y Gustavo Gatti al tiro de Espina. Martichotto. Tiene la posibilidad Tapia de habilitar a Fernando Vergara, que no llega. Raúl Muñoz es el que controla el balón. La inicia él, atención, que inicia la jugada donde se va a abrir el marcador. Vean todo lo que hace. Al sector izquierdo para Tapia, viene la pelota a este sector Espina, es el que la juega en profundidad. Martichotto en el pivoteo con cabeza, y quien la termina, quien la finaliza, Raúl Muñoz. El mismo que la inició. Ahí está el cabezazo de Martichotto. La pelota da bote, no alcanzan a actuar, a tener la reacción necesaria a los defensores de Guachipato. Y Raúl Muñoz, lanzándose hacia adelante para empalmar con pierna izquierda, pasar la pelota por sobre Gustavo Gatti, y darle a Colo-Colo, el minuto 18 de la primera etapa, el 1-0 a favor. Se esperaba que este gol abriera el sistema defensivo presentado por Guachipato. Castillo, atención con esta jugada. Sobre el sector izquierdo, y Wilson Contreras, no sé si el solo que es lo que le molestó, una gran posibilidad de gol. Y aquí Espina quiso sorprender a Gustavo Gatti, tal cual en el partido frente a Boca Juniors, ¿se acuerda que lo hizo? Acordo, otro ataque de Guachipato Cárquez a Franza Arancidia, enfrenta a Marcelo Ramírez, y salva, sale airoso el arquero de Colo-Colo, en una situación muy, muy... Ahí estamos repitiendo, vean, se acomodó, y sale en forma perfecta a chicar el ángulo Marcelo Ramírez, salvando la situación. Recutera la pelota Francisco Rojas, ahí se pidió inclusive la sanción tal cual. Ese es el momento en que es derribado, hay el enganche, él seguía con la línea de juego. Y en el minuto 43, José Luis Sierra ejecuta y conquista el gol, el 2 a 0, que en ese momento pensábamos todos que estaba el partido prácticamente liquidado. Porque muy cerca del primer tiempo, o de la primera etapa, del término de la primera etapa, y Colo-Colo conseguía el 2 a 0. Segunda etapa. Pérdidas de la pelota, o del control de la pelota, hasta que José Luis Sierra, junto con Espina, la pelota en profundidad para que Héctor Tapia, a los 3 minutos de la segunda etapa, vean, la tristeza de la habilitación, y la fineza en el filiquito de Héctor Tapia. 3 a 0, es decir, si ya pensábamos que en el 2 a 0 Colo-Colo tenía el partido asegurado, ahora con más razón. Tercer gol de Héctor Tapia en este torneo. Espina en el cambio de juego. Cartes con el balón en la mitad del campo, en profundidad. Para Wilson Contreras, el centro, y la entrada en el segundo palo de Franz Aranzibia, para determinar el descuento para Guachipato. El 3 a 1, ahí está. La jugada de Wilson Contreras, sobre el sector derecho, y la entrada de Franz Aranzibia, sobre el segundo palo. 3 a 1, hasta ahí el marcador. Siguió Colo-Colo atacando exactamente igual que siempre. Fernández, el cabezazo de Neira, la había reemplazado Fernando Vergara. Ahora es Guachipato, Franz Aranzibia es el que está con la pelota. Lupino es el que exige a Marcelo Ramírez, con ese disparo razano. Cartes otra vez con el balón. Cambio de juego. Wilson Contreras es el que la recibe, la controla. Al segundo palo, ahí la recibe. Lupino. Vean la jugada donde se inicia, a través de ese centro, la pelota es rechazada por Raúl Muñoz. Está en la rodilla izquierda de Luis Muñoz, y se convierte, ahí está el rechazo, y con la rodilla izquierda, Luis Muñoz la impulsa para el segundo descuento para Guachipato, y ahí, como que se pensó, se puso en duda el triunfo que estaba absolutamente limpio, hasta el 3 a 0 de Colo-Colo. Tapia en el cabezazo elevado. Franglobos. Tapia en la contención a medias, rotulando el tiro de esquina de Gustavo Vaz. Globos en el tiro de esquina. Cati que no alcanza a atrapar y salva la situación en segunda instancia. Cabezazo de Canucci, fue la última posibilidad para Guachipato, cuando el partido ya expiraba. Ahí está la repetición del cabezazo de Canucci, y la contención de Marcelo Ramírez. Triunfo de Colo-Colo con 3 a 2 sobre Guachipato. ¡Gracias!